¿Qué pedo raza? Aquí les vengo con, no una review pitera, pero sí un análisis de ideas y de la filosofía del autor de un autor bastante famoso, es un autor de manga legendario que se llama Naoki Uruzawa y la verdad su obra, la que más reciente he leído, que Billy Bat, y cuando digo reciente la he leído hace como 2-3 años siempre me ha dejado esto que he pensado porque retrata tanto lo que es la creación de personajes el ser un artista narrativo en la época actual, además de muchas cosas, no es una obra muy compleja, muy entretenida honestamente la recomiendo ampliamente, le doy un sello de D.P. de recomendación, por favor lee este manga pero ahora mismo quiero discutir la parte que si bien no es la más importante ni la que más me gustó lo que más me gustó son los personajes y pues el plot en sí, pero sí de una filosofía que a Naoki quiere mandar o yo quiero pensar que manda a los lectores y es sobre las consecuencias de que un artista ya no vea su arte como arte en sí, o sea no hace su arte por su arte sino para otros medios por ejemplo tal vez cambiar el mundo de forma positiva, o sea como medio control y esto les digo porque está el ejemplo perfecto que obviamente Naoki se inspiró por algo aquí está uno de los personajes de los que vamos a hablar ahorita es inspirado en Walt Disney obviamente, se ven el increíble parecido y obviamente todo Walt Disney, toda la empresa Disney, Disney Corporation tiene su equivalente en Billy Bat y es de lo que obviamente hablamos y de sus consecuencias y es algo increíble, o sea es una idea que me encanta, que me encanta explorar y quiero explicarla a mi manera espero que les disfruten este video, en fin vamos a hacerlo les presento a Chuck Colkin, que como verán es un tipo flacuchos, nada impresionante, no tiene apariencia y parece como un tipo normal, algo feo, pero él a diferencia del otro Chuck que ahorita les presentaré él es un verdadero artista que se preocupa por que su arte sea bueno, por hacer historias entretenidas y por seguir, vamos a simplificar las cosas, el ejemplo de su maestro, vamos a llamar así, su maestro y amigo en este momento de la historia, él es el encargado de escribir Billy Bat para la audiencia estadounidense sin darse cuenta de que iba a ser engatusado y más que nada arrastrado a unas circunstancias bastante difíciles este hombre es todo lo que el otro Chuck no es él es un hombre guapo, carismático, con facilidad de palabras y con el suficiente tiempo y con la suficiente austucia podría convencer a cualquiera para los que lean el manga y sepan todo el contexto puede simplemente ser un estafador venido de una de las peores tragedias de la historia humana o simplemente puede ser el empresario perfecto no voy a decir que él es un demonio, que es un bastardo enteramente porque dentro de todo si es bastante hijo de puta pero él supo hacer que Billy Bat fuera un emporio, una marca él supo como mediante su imagen hacer que Chuck Colkin fuera no nomás un artista sino un visionario él dentro de todo no solo vendió a Billy Bat a las masas sino que vendió la imagen de aquel artista empresario y carismático que por desgracia simplemente es una mentira una, una mentira la historia de los Doc Chucks comienza con el Chuck original nuestro Chuck artista haciendo lo que más sabe mientras que el hombre desconocido que hasta ahorita no era Chuck entra galantemente con su porte empieza a impresionar a nuestro Chuck y digo, ¿quién no podría ser impresionado por este tipo con cara de Bonachon? mediante cumplidos baratos el Chuck estafador empieza a engatusar al Chuck Bonachon pero él sabe que Chuck Bonachon de verdad tiene talento este es el inicio de solamente un hombre el Chuck que la gente, que el público ve el Chuck perfecto el Chuck que dominará al mundo de esta alianza inicia una leyenda la leyenda del artista perfecto el artista con potencial para dominar al mundo con sus historias y luego hacemos un fast forward a 1963 viendo los frutos del éxito en una mansión de Beverly Hills ahora mismo ambos Chuck están probando el éxito en este momento el Chuck impostor está presumiendo el nuevo y perfecto número de Billy Budd mientras que su editor lo baña de halagos como siempre él es simplemente la persona que cada fin de mes o cada publicación pone su cara y recibe todos los halagos para que nadie se dé cuenta de que en realidad él no es nadie el Chuck artista sentado junto a todo el lujo posible el lujo que casi ningún artista en su vida logrará encontrar incluso su maestro que tanto admira jamás podrá encontrar este lujo ve todo con desdén ve todo como si en realidad nada importara con esa mirada depresiva en ese momento el Chuck impostor hace lo mejor que puede hacer lo que ha sido su talento toda su vida vender humo vender ilusiones el mejor empresario que ha visto este planeta enmascarado como el mejor artista del momento presenta ahora en un nuevo medio a su personaje con esto asegurando que el verdadero Chuck ya no será necesario para la operación que ahora el Chuck empresario es el único que importa porque ahora Billy Budd ya no es más un cómic solamente ahora es una marca que por medio de muchos otros artistas empezará a crecer de esta idea a la que llamo el empresario que finge ser un artista me llevo muchas cosas primero que nada pinta una imagen que yo creo que es realidad del artista que tiene talento que tiene integridad que quiere hacer algo increíble pero por desgracia no solamente tiene pobres habilidades sociales sino que a la larga jamás podrá ser reconocido verdaderamente por muchas cosas mientras que los empresarios la gente que podría crecer la marca no tiene integridad ni pueden en realidad crear ellos solamente pueden vender lo que otro produce y esto hace peor el caso porque se está haciendo un engaño un engaño de que puede existir la persona perfecta o que pueda ser ambas cuando en realidad incluso la verdadera historia tiene muchos ejemplos de que haya más personas detrás de cualquier éxito la verdad esto me recuerda mucho a la historia de Disney y honestamente no sé que tan real puede hacer esto obviamente no estoy diciendo que Walt Disney sea un total y completo vendehumos o que en realidad nunca fue el verdadero artista detrás de su operación pero lo que sí quiero decir es que seguramente muchos otros que por desgracia seguramente subieron a esta persona pues están en olvido como el shock lo que sí creo que todos podemos estar de acuerdo es que el Disney actual está 100% haciendo lo que el shock impostor hace tomar las ideas de otros porque es mucho más fácil que inventar algo tú mismo y empezar a explotarlas empezar a cambiarlas hasta que ya no sean reconocibles por el público y como el público va cambiando al final nada le importa y creo que este es el caso de los cómics y las películas de Marvel que si bien desde un principio jamás fueron completas adaptaciones ahora mismo creo que no tiene nada que ver una cosa que en la otra es más desde un principio pero al menos antes podía sentir el espíritu ahora no sientes nada el joven que ahorita mismo están viendo en pantalla se llama Timmy Sanada y él es un verdadero artista tiene talento y ha sido reconocido por muchos personajes como alguien que tiene el potencial de escribir buenas historias con Billy Bat por desgracia él siguió el ejemplo de la peor persona posible él es el hijo ilegítimo del choque impostor y él ha vendido su interioridad artística por hacer una utopía dominada por la marca de su padre cuando Timmy visita a su viejo maestro buscando comprar uno de sus nuevos cómics y es recibido con una cordialidad increíble a pesar de que esté presumiendo sus millones de dólares y su éxito aunado a la simple pregunta de su maestro sobre el por qué ya no dibujas cómics Timmy empieza a inventar excusas y el por qué todo lo que ha hecho todos sus parques toda la importancia que tiene Billy Landia para la humanidad es mucho mejor que cualquier cómic que él escribiría todas estas excusas patéticas son calladas por su maestro Kevin Goodman Kevin insiste en preguntar por qué has dejado de escribir cómics y pone de ejemplo al primer Kevin Kevin Yamagata que incluso sin brazos vivió toda su vida escribiendo cómics Timmy sigue cambiando de excusa primero que es viejo que ahora la gente no le importa a Billy Bad todo es apagado porque Kevin le dice todo es porque tú has decidido que no hacerlo no dibujar más después de señalarle dónde está el papel y los lápices Kevin decide recordarle los primeros tiempos donde ellos actuaron como compañeros artistas dibujando un graffiti de Billy Bad en su pueblo natal el recuerdo continúa y despierta en Timmy una sensación que seguramente no había sentido en mucho tiempo una sensación de satisfacción de alegría una sensación de éxtasis una sensación que él cambió por millones de dólares él cambió esta sensación por poder inimaginable y ese dolor que ahora está sintiendo se refleja en sus ojos después de tocar el lápiz sus ojos ya no son de desesperación sino de determinación entonces decide empezar a dibujar junto a su maestro como hace ya muchos años lo logró esta escena la verdad me parece muy hermosa viendo como dos personajes que en un tiempo fueron enemigos ahora se encuentran siendo artistas juntos como una vez fueron y como en un futuro perfecto hubieran seguido siendo después de esa pasajera dosis de inspiración Timmy baja el lápiz y le piden que enseñe su dibujo entonces él muy nervioso decide destapar su papel y se lo enseña a su antiguo maestro él ahora enseña su obra de arte y no puede ver a los ojos a su maestro del nerviosismo su maestro lo mira con una mirada cálida y le da un cumplido que él está sorprendido por recibir su maestro lo destroza por última vez preguntándole por qué ya no dibujas después de esto nos dirigimos a una localización desconocida viendo como Timmy está descargando su ira hacia Billy Bat y hacia su maestro porque ha sido completamente destrozado en todas sus ambiciones empieza a maldecir todo y a seguir golpeando y golpeando tratando de acallar todos los arrepentimientos que tiene en su vida culpando a que solamente es un cómic entre tanto desmadre se nos revela que él está golpeando lo que sería la insignia de Hollywood el estandarte del lugar donde se generan más artistas ahora mismo la verdad yo no sé si esto es literalmente Hollywood está en decadencia o es como tipo comentario figurativo que Naoki hizo que yo creo que incluso si bien en la historia pues básicamente ya estamos en un futuro apocalíptico yo creo que si simplemente es un comentario la decadencia de todos los creadores de Hollywood creo que es muy acertada porque honestamente ya no generan lo mismo que antes y creo que todos podemos estar de acuerdo en eso yo interpreto de la conclusión que tuvo la historia de Timmy es que Naoki nos quiere hacer entender que el artista no debería ser muy codicioso en varios aspectos Timmy si bien en algunos puntos fue un villano en realidad nunca fue completamente malo al igual que su padre los dos eran unos hijos de puta pero eran redimibles y dentro de todo no voy a decir que no ha logrado algo increíble porque dentro de la historia en épocas de guerra los parques de Billy Bat eran santuarios donde todos podían estar en paz y lo digo literalmente eran tierra neutral eso no cualquiera lo logra pero por desgracia esa fuerza que logró eso que hizo le costó su felicidad como un artista porque era un artista y la última lección que su maestro le dio es que los artistas mueren por dentro cuando no lo son cuando dejan que otras cosas los consuman y olvidan su propio arte bueno raza hemos analizado ahora lo que según Naoki pasa a los verdaderos artistas que por desgracia han decidido dar su trabajo o más que nada venderse o ser manipulados entre otras cosas hacia a alguien que no es un verdadero artista o hacia objetivos que no son de un verdadero artista ahora algunos pueden argumentar primero que tal vez estoy echando una paja mental muy grande y la otra es que tal vez en realidad el concepto que Naoki tiene de un verdadero artista pues es algo duro a tal vez algo muy centrado pero yo quiero pensar que él tiene razón yo estoy de acuerdo y no quiero mamar aunque suene mamador que me considero de alguna forma un verdadero artista y por eso me puedo identificar tanto con Timmy y y con el shock artista al si bien yo no he tenido éxito aún yo creo que el por ejemplo el hacer estos videos me da suficiente felicidad digo en ninguno de mis videos genera dinero ni muchas visitas pero el hecho de hacerlos es increíble y se siente wow y hay un momento en que te vuelves tan grande que por desgracia olvidas todo eso pero aún así Naoki da respuestas a qué pasa si sigues el camino del verdadero artista el propósito y eso será en otro video espero que les haya gustado este video y que vean el otro bye